Hola que tal, ser nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y ya varios de ustedes me han estado pidiendo que hable sobre el tema de esta noticia que salió justamente con el último mantenimiento para todos los usuarios de Android el resumen de esta noticia es que en la actualización 4.1 que está programada para entre el día 20 y 22 de este mes varios dispositivos Android ya no serán compatibles con el juego ¿Qué tipo de dispositivo Android? Pues todos los que usen una CPU x86 aquí es donde muchas personas entran en pánico y dicen oye ¿qué es esto de x86? ¿mi celular usa x86 o no usa? ¿cómo sé si lo tiene o no? y bueno, he visto en muchos grupos de Facebook y en otros lados que están diciendo un poco de información pero unos las tienen un poco revueltas entonces en el video de hoy vamos a aclarar que celulares si pueden vamos a ver si tu celular va a sobrevivir a esto si va a poder correr de él después de esta actualización o no también les voy a dar algunas aplicaciones para checar esto y algunos tips para en caso de emergencia y en caso de que si te vaya a afectar pero bueno, empecemos mucha gente está teniendo miedo de que sus dispositivos sean x86 especialmente porque está diciendo que x86 es igual a 32 bits esto es cierto en la mayoría de los casos pero que por ende 32 bits es igual a que ya no vas a poder seguir jugando el juego esto es totalmente incorrecto, no se vayan con esto no porque sus celulares sean de 32 bits, quiere decir que ya no podrán jugar de hecho incluso hay versiones del x86 que son de 64 bits y también hay otros procesadores que son de 32 bits y que no tienen nada que ver con x86 así que primero vamos a ver que es el x86 realmente y vamos a ver que dispositivos son los que entran en esta categoría que van a morir después x86 se le denomina al conjunto de instrucciones de intel 8086 pero para resumirlo la nos pusieron x86 estos procesadores son muy usados en las computadoras pero para un celular esto no es óptimo ya que estarían usando más batería y por lo tanto muchas de las compañías que hacen celulares dijeron sabes que no vamos a volver a usar estas cosas y si no mal recuerdo desde el 2017 ya se dejaron de fabricar celulares que contengan dicha arquitectura de hecho aquí está incluso una noticia donde tal vez uno de los últimos celulares expuestos para venta estaban en el 2018 en dos palabras ya ahorita es muy difícil encontrar celulares que tengan estos procesadores si tú acabas de comprar tu celular es que seguro que no te debes de preocupar no importa que sea de 32 bits hoy en día muchos celulares usan procesadores ARM de hecho tienen diferentes nombres tienen nombres de snapdragon o algo así pero casi todos son ARM y algunos ARM son de 32 bits por lo tanto muchos están preocupados de que oye pues qué onda voy a poder seguir jugando aunque tenga 32 bits como dije eso no tiene nada que ver aquí les pongo un poco de información la arquitectura ARM es un conjunto de 32 y 64 bits o sea puede ser cualquiera de las dos y también más abajito dice la comparativa con el x86 es justamente lo que le estaba diciendo de que los x86 se usan más en computadoras pero en dispositivos móviles esto no es óptimo y por eso se usan los ARM o cualquier otro procesador y es la razón por la que x86 ya no está siendo usado en ningún lado esta es la razón también por la que la noticia de DL ya va a dejar de dar soporte a esa cosa y ahora sí para responder la pregunta de que oye voy a poder seguir jugando entonces cómo sé si mi celular es x86 o no simplemente váyanse a Google o a su navegador preferido pongan el nombre de su celular no sé si tengo un Galaxy voy a poner el más antiguo que me acuerdo que creo que es el J5 más o menos es de 2015 y pónganle specs agreguen la palabra specs al nombre de su celular listo vámonos y bueno es más sencillo cuando estás en la computadora porque te lo despliega rápidamente te lo despliega así más o menos y aquí no nos dice pero nos vamos a una página a ver si nos abre rápido ya que te abran vámonos más abajo y... ¿dónde estás? ¿dónde estás? sé pero aquí está es un Qualcomm Snapdragon vale aquí simplemente no nos dice nada de x86 los Snapdragon tienen ARM si lo buscan en Google ahí verán de que dice ARM este es un ejemplo de lo que verán con los celulares que están a salvo que no se deben de preocupar nada y este es un celular del 2015 básicamente lo que estamos buscando es que no diga x86 si no dice x86 si te dice Snapdragon si te dice ARM si te dice Goku es Dios está bien significa que no corres peligro solamente es cuando dice x86 x86-64 o que diga Intel cualquiera de esas significa peligro pero como dije hoy en día casi ningún celular usa de este tipo de procesadores casi todos los que tenemos comercialmente usan otros procesadores aún más baratos y que no tiene nada que ver con x86 de todas maneras voy a mencionar un celular que sí es más o menos común que es el Asus Zenfone vamos a buscarlo Asus Zenfone Zenfone creo que es el 2 y el 1 y el 2 me parece que era Asus Zenfone 2 lo buscamos ops me equivoqué el nombre pero bueno specs digamos ahora sí y aquí nos dice CPU Intel Atom es precisamente una CPU que es x86-64 es una CPU que corren 64 bits pero que sí es x86 por lo tanto esto es lo que deben de buscar siempre que diga Intel o x86 o x86-64 eso es lo negativo dichos celulares junto con este que por cierto también es del 2015 ya no van a poder correr el juego pero bueno para las personas que les de flojera meterse al internet por alguna razón y quieran una aplicación que les diga más o menos que procesador tienen pueden bajarse cualquiera de estas aplicaciones CPU-Z Droid Info o Antutu Benchmark cualquiera de esos tres les puede decir cual es su procesador esto obviamente bajo su propio riesgo la verdad es que yo no les recomiendo estar bajando aplicaciones nada más para ver esto cuando pueden entrar en internet fácilmente chequear cual es su CPU y si todavía tienen dudas de esa CPU por el nombre o por algo así copien y peguen el nombre en otra pestaña ahí lo más seguro es que les digan de que ah es un ARM como hemos estado viendo en todo este video y ARM prácticamente está a salvo y de todas maneras si aún tienes dudas si aún crees que te van a dar el ban y que ya no vas a poder jugar el juego te recomiendo hacer lo que te dice justamente en la noticia que es guardar tu juego con una Konami ID y bueno ya saben que en el canal ya tienen un video tutorial que ahorita estará apareciendo en la parte derecha superior de la pantalla o en la descripción de este video en donde les explico paso a paso cómo crear su Konami ID cómo guardar su cuenta y que no pierdan nada de su progreso con esto ya no tienen nada de que preocuparse o sea aún cuando su celular no pueda sobrevivir ustedes van a tener su cuenta guardada y ya que consigan otro celular que sí pueda ya pueden seguir con su cuenta y además también les sirve por si quieren cambiar de dispositivo o si quieren jugar en celular y luego cambiarse a la computadora y bla 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 así que en verdad les recomiendo mucho crearse una Konami ID no importa si su celular sobrevive o no a esta noticia del X86 y bueno de todas maneras después les voy a actualizar ese video para que esté más conciso, más claro y más amigable de ver pero bueno ahorita les voy a hacer una explicación rápida de cómo guardar su cuenta en el juego ya saben para más detalles vean el video simplemente váyanse a la esquina superior derecha el engranaje a configuración configuración transferencia de datos le pican a configuración con Konami ID y ya esto les va a abrir una página siguen todos los pasos y listo ya está guardada su cuenta nada más tienen que hacerlo una vez pero bueno eso sería todo por este video compártanlo con sus amigos para que ya no estén con el miedo de que oye me van a quitar mi cuenta por mi parte eso será todo muchas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho ya saben el canal número uno de información y nos vemos en la próxima bye bye